¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video, pues el día de hoy vamos a visitar el Museo de Cera y el Museo de Replay que está aquí en el Acuario de Veracruz y pues vamos a ver qué tal, la verdad que es la primera vez que vengo oigan aquí tenemos a Madonna pero realmente no se parece en nada a Madonna de este lado a Lady Gaga y Mark Hampton por acá tenemos a Eugenio Derbez Angelina Jolie, la verdad que no se parece en nada está como muy rara de la cara con esa cara de pandereta que parece que le cayeron a... o sea nada que ver a Elton John, Elton John sí se parece de este lado tenemos al Rey Felipe y a la Reina Leticia Ortiz y por acá el Príncipe Guillermo, la verdad que el Príncipe Guillermo sí se parece pero Caterine, la verdad que es Caterine ¿no? la verdad no se parece, más bien se parece a Lois, la mamá de Malcom de este lado tenemos a E.T. por acá a Nicole Kidman, Nicole Kidman sí se parece aquí tenemos a Leo DiCaprio por acá tenemos al buen Steven Spielberg y a Elvis y este es Salma Hayek, siento que igual tampoco se parece ¿no? no le da un aire a ella este es Shakira, Shakira siento que igual no se parece en nada y Rihanna yo creo que 2-2 no sé pero acá tenemos a Pitbull Pitbull sí se parece de este lado es Justin Justin no se parece, bueno por el cabello se ve medio raro acá tenemos a Alex Sintek acá tenemos a Frida y a Diego Rivera ellos sí se parecen y por acá a Cantinflas y de este lado tenemos al presidente actual de aquí de México el PG de este lado tenemos a Yuri Yuri siento que no se parece está como rara de la cara pero bueno le da un aire tenemos a la famosísima Celia Cruz ah no había visto a Miguel Bosé también sí se parece bueno por este lado vamos a tener pues una marimba aquí tenemos a Lucero aquí a Pedro Fernández la verdad que unos sí se parecen algunos no como Yuri no se parece en nada ni tampoco a Angelina la verdad que está pues está padre está interesante el museo miren está muy padre para allá de este lado tenemos a Miguel Hidalgo y pues algunos personajes de la historia como Copemoc como Copemoc la Malinche y acá está Hernán Cortés por este lado tenemos a Toña La Negra Agustín Lara tocando el piano por acá dice que tenemos a Pedro Infante aquí tenemos una vedette que sí canta y baila de este lado a Marco Antonio Solís el famosísimo Buki sí se parece y por acá unos tíos jugando dominó con su cervecita por acá tenemos al Chente Fernández junto con su hijo el potrillo así se parecen si son figuras realmente a su tamaño yo creo que pues el potrillo no es tan alto como pienso está un poco chaparro oigan ahorita está en la sala sola y la verdad como que sí me da un poquito de miedo porque estaba viendo un video de que se le movieron los ojos a creo que era el santo y como que sí me da miedo como que se vaya moviendo uno y por esta parte vamos a tener el área de presidentes aquí el Peña Nieto de ese lado tenemos al Tío Fide por acá tenemos al Dalai Lama Namasté al Barack Obama y bueno pues otros presidentes ahí está Felipe por este lado tenemos a Benito Juárez y bueno acá hay otra sala bueno eso es como más de religión tenemos al Papa Juan Pablo II a Benedicto a Francisco y pues de este lado ya está el ambiente y bueno por acá sigue el recorrido ah miren acá está Batman el buen Batman aquí está pues de este lado tenemos el área de deportes aquí tenemos a Osvaldo Sánchez Lorena Ochoa y por acá otros Ana Gabriela Guevara Hugo Sánchez Pablo Espinosa acá tenemos a El Santo que es el que les decía que en un video se le mueven los ojos como que los no sé se les suben se ve medio raro y bueno en esta sala tenemos las figuras del Señor de los Anillos aquí sí les quedó mal porque no he visto ni una de las películas así que no no los conozco bien bueno este sí sé que es Frodo y este de aquí pues sí es como que el más famoso que he visto pues sí están bien detallados sí se ven bien y miren acá tenemos al Chavo del Ocho con su barril creo que aquí se pueden tomar la foto y creo que antes se podían caracterizar y tomarse la foto aquí con él acá tenemos al Pinocho y al Yepeto miren por acá tenemos al Harry Potter y pues por acá tenemos al Negrito Sandía y quien no creció escuchando a Francisco Babilondo Soler yo sí yo sí escuché escuchaba esas canciones de niños aquí están el abecedario perdón las vocales iba a decir abecedario las vocales y pues de este lado los tres cochinitos que también he escuchado esta canción de este lado tenemos a Chabelo el inmortal y por acá y por acá pues este también famosísimo acá tenemos a la bruja de Blancanieves a los siete enanos y Blancanieves de este lado tenemos a Batman el buen Batman y Spiderman y acá una chica que nos está tomando fotos hay una parte del terror pero ahí sí voy a entrar porque está solo y me da miedo pero pues los que vengan y les guste esa parte pueden hacerlo está casi a la salida pero yo sí paso porque si se dan cuenta miren está completamente solo el museo y entrar a esa parte como que sí me da cosita entonces pues no y sí le doy un siete de calificación al museo si está padre y este eso sí Madonna no se parece ni Rihanna Rihanna no se parece a ver si ahorita la puedo grabar pero no no se parece en nada de este lado tenemos el área del terror pero ay no aquí sí aquí sí me da miedo entrar yo solo está como que muy padre miren pues ya esto creo que que a la madre hostias tío me espanto miren este te lo recomiendo la verdad si está entretenido el recorrido compré un paquete en 150 pesos que incluye la entrada al museo y la entrada al museo del replay así que creo que sí vale la pena y pues bueno ya terminamos aquí el recorrido y ahora vamos al museo del replay y y y y y y